Ok, vamos a esperar Bienvenidos Buenas noches, ¿cómo están? Estamos a la espera de que Nuno no nos avise para conectarse Ya nos dio luz verde ¿Me escuchan sin problema? Buenas noches a todos Estamos esperando nada más Perfecto, ya Nuno se unió Buenas noches ¿Cómo estás Nuno? Bien, feliz 4 de mayo, día de Star Wars Totalmente, totalmente ¿Cómo estás Nuno? Todo muy bien, ¿cómo estás tú? Bien, bien, contento de estar aquí Gracias por la invitación Gracias a ti por aceptarla De verdad que sí No, mira, gracias por aceptarla Y más de un día también en particular con hoy Vi tu post sobre Sobre la fecha de hoy, Star Wars Tu genial tu post Me gustó mucho Pero de verdad que es genial Que en esta fecha Hayan podido coordinar contigo Sobre todo porque No sé si te comentaron Perdidos Inicia como una agrupación De chicos para hacer cine independiente Y bueno, Star Wars Star Wars inició como un proyecto De muy bajo presupuesto Y mírate de lo que se ha convertido Es verdad, es verdad, es verdad Mira, no hay coincidencia chicos Solamente la casualidad de ellas Así que algo, es una señal Eso es correcto Este, de hecho Pensando justamente en eso E investigando un poco Me gusta por cierto esa taza de Baby Yoda Está genial Está genial Hoy estoy observando completamente Sí Está full equipo con Star Wars Perfecto Completo, completo Estaba revisando Parte de tus declaraciones En varias entrevistas Porque tienes muchas Tienes muchas Y sabes que me llamó mucho la atención Que mencionas que Tú tuviste apoyo de tus padres Desde pequeño Con este asunto de Querer hacer cine Querer hacer audiovisuales Correcto Y te regalan una cámara Te regalan una cámara Que de hecho dices que todavía tienes, ¿no? Sí Bueno, mi madre todavía la tiene guardada Para cuando eventualmente Pongamos algún lado Pongamos así como Contotrada en la pared O algo así como Como si fuera un trofeo De esas primeras cosas Mira, yo creo que la primera cámara De todo De todo Como sagrada La baja tiene siempre ahí Demasiado Demasiado Sí Pero me hacía pensar Lo siguiente Mucha gente que se inicia En este mundo audiovisual No tienen ese apoyo De los padres O de los familiares Sino hasta que hacen Algún audiovisual Alguna pieza Que haga renombre Que haga ruido Como quien dice Correcto ¿Cómo O sea ¿Cómo evalúas tú Ese apoyo que tuviste ahora En retrospectiva Y qué le dirías A esa gente Que dice Mira, no tengo ese apoyo Pero Pero qué puedo hacer Si no lo tengo Pues moralmente ¿Qué le dirías tú A esa gente? A ver Es muy complicado Porque cada caso Tiene su particularidad De que evidentemente Es distinto Cómo se pueda ser abordado De diferentes familias De diferentes modos de pensar Culturalmente Mentalmente En mi caso Por ejemplo Vengo de una familia Donde mi madre Es portuguesa Mi padre Es brasileño Entonces sus costumbres Son muy distintas Al venezolano Donde yo vengo Al Venezuela Como tal Entonces claro Para ellos Vienen de momentos Muy difíciles Porque en varios países Mi madre Viene Vino de la dictadura De Portugal De Salazar Mi padre Viene de una situación Económica Bastante difícil Vienen a Venezuela Se construyen su vida A punta de esfuerzo Y subo a su frente Con pocos recursos Vengo yo a sus vidas Y claro Cuando vengo Y les digo Quiero convertirme En director Para ellos No es normal eso Para ellos Una carrera digna Puede ser Ser médico Ser ingeniero Ser arquitecto Ser administrador Ser abogado Y para ellos Como buenos padres Quieren siempre Que sus hijos tengan Todos los beneficios Que ellos no pudieron tener Cuando eran jóvenes Entonces ellos Se han partido el lomo Para darle A sus hijos Todo lo necesario A nivel educacional A nivel económico Para que puedan tener Quizás los estudios Más aptos Para tener una mejor vida Y no tener Las dificultades Que ellos tuvieron Cuando fueron en chame Y cuando yo les he enseñado Quiero ser director Para ellos Como mejor Mátame Entonces Entiendo Y eso Hoy día Lo veo De una manera Un poco más madura Algo retrospectivo Y entiendo Porque a mis padres Me costó mucho Ver como una decisión Mía Voy a tener Un buen resultado Cuando me enfoco A hacer Dirección audiovisual Porque para ellos Automáticamente Era muy complicado Observar A su hijo Con la intención De en verdad Querer dedicarse A este medio Audiovisual Que quizás En la época Con los jóvenes Era mal visto Era un medio De droga De lujuria No, no Sí Disculpa La gente En el No sé si tienes Disponibilidad De cascos O micrófono Que dicen Que te escuchas Con mucho eco Ahora Cuéntame Yo te escucho Perfecto Ok Si los chicos Nos cuentan Si el eco Se neutralizó O el eco Viene allá Perfecto Escuchas con eco Mi audio Muchachos Que escuchas Tú Nuno Yo escuchaba El eco Cuando venía O sea Venía de ti Pero No sé Dice que el eco Sigue Si se escuchan Males a él Yo sé que hablo De ti Papá ¿Será? Porque no Ya yo he hecho En otra oportunidad Y no sé No se escuchaba Para nada Pero Voy a hablar Un poco más bajo No sé Bueno Ahí seguimos hablando Si se mantiene Sigue, sigue Adelante No debería tener ahora Si tengo esto Ok Entonces bueno De resumen De historia Básicamente Yo al entender eso Y entender La preocupación De mis padres Y el por qué Tienen ese temor Ante la decisión De mi carrera Yo me aseguré De decirle a mis padres Que me dieron la oportunidad De poder demostrarles Que esta carrera Era una carrera Al igual que las demás Digna Noble Importante Y que yo Pueda llegar a hacer Cosas Relevantes Por así decirlo Y creo que es un tema De confiar Un tema De exigir Ese bote de confianza Por tus padres Para poder apostar En ti En tus sueños Y yo Automáticamente Siempre me voy a hacer Una frase Que a mí me marcó mucho Que es Preguntarle a tus padres Si no dudan De cómo fui criado ¿Ustedes acaso Pone en duda Cómo me criaron? ¿Ustedes saben quién soy? ¿Ustedes saben quién soy? Yo soy el reflejo De ustedes Si ustedes saben Cómo me criaron Sabrán Que yo no voy a tomar Decisiones erróneas Ni sabrán Que no soy cualquier loco Que voy a estar haciendo Cosas dementes Y automáticamente Al ganarme Esa confianza Decidí Evidentemente Emprender esa carrera Que por fortuna Hoy día Mis padres Son mis mayores padres De hecho Me parece que Es una jugada maestra Eso que hiciste Con tus padres Lo de Ustedes sabrán Cómo me criaron Me parece que sí Por cierto También me di cuenta Aclárame Dime Ajá Ahí te están diciendo Que sí Que el sonido Retorno es de ustedes O sea que Mi audio se sale Por su corneta Y su corneta Es lo que genera En el eco Ah déjame Permíteme un momento Voy a conectar aquí No te escucho Pero se notificó El eco No No te escucho Se escucha Como en completo silencio ¿Me escuchas? Ahora sí Ahora te escucho Ok Vamos acá Ahora Escucho el eco Sí escucho mi eco Muy bien A ver Déjame hablar Yo hablar 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 No No escucho el eco No escucho Bueno No estoy escuchando mi eco ahorita Ahora sí Ok Yo hablando 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 Pacheco Radio 4 No Es que Yo creo que no va a ser posible Escuchar tu eco Porque yo ya estoy Escuchando por mis audífonos La audiencia no lo va a estar Escuchando por mi celular Entonces creo que es Automáticamente Si tú tienes audífono No va La gente no va a escuchar El audio saliendo De tu móvil O de tu computadora Sí, ya veo Sí, el problema es que ahorita Los audífonos justamente Murieron hoy Fallecieron Tristemente Bueno, listo Sigamos Sí, sí, sí En esta cosa Y salí a buscar Pero finalmente No había nada abierto Tranquilo, tranquilo Nada Para papá Sigue preguntando No pasa nada Sí Mira Te iba a preguntar Nuno También me llamó la atención Algo ¿Cuál? En tu caso En tu caso Fue Austin Power ¿Por qué Austin Power? Yo la he visto No me gusta Es loco Pero cuando yo Cuando vi eso Dije Tengo que preguntarle ¿Por qué Austin Power? ¿Qué vio Nuno En Austin Power? Es muy loco Porque Yo creo que cada quien Tiene una Una predilección de película Y hay películas Que algunas veces Llegan a tu vida Para darte una señal O un mensaje En específico En tu vida Y yo interpreté La llegada de Austin Power 2 En mi vida Como una interpretación De decir Verga No sé Generó en mí Una reacción Física Involuntaria Que Me hizo entender Definitivamente Esto es lo que yo quiero hacer Era muy chiquito Tenía que sé Que sé yo Once o dos años de edad Estaba en Portugal En las vacaciones Con mis abuelos allá Me alquilé Una película En la tienda local De renta Cuando todavía se alquilaban VHS Y alquilé Austin Power 2 La fui a ver A mi casa Y cuando le di play Los primeros 10 minutos Hay una secuencia maravillosa De Mike Meyer bajando Por todo lo que es El lobby de un hotel Completamente desnudo Y todos los extras Están orquestadamente Colocando objetos En primer plano Que tapan Su miembro Con objetos Que evidentemente Generan un doble sentido Y yo recuerdo Haberme reído Tanto 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 Esos 10 primeros minutos Que me oriné encima O sea Literalmente Me oriné encima Y de la risa No me aguanté Demasiado de la risa Y yo Yo paré la película Y dije Que bolas Que no duró Ni 10 minutos Y esta gente Me hizo reírme A un punto Que involuntariamente Generó esto en mí Y yo dije Que Y comenzar Loco Niño 12 años Y decía Que loco Que una película Te puede producir esto Que en tu cabeza Y tu conciencia Sabes que es gente Actuada Apagada Vestida Todo es ficción Todo es mentira Y tu cabeza Llega a un punto A desconectarse De una manera tan maravillosa Y sumergirte En este mundo Que te están presentando Que te olvidas De ese factor mentira Y decides Sumergirte Valga la redundancia ¿Verdad? Sumergirte en este mundo Y dejarte llevar Y dejarte reír Dejarte enamorar Y dejarte No sé Tener miedo Sorpresa Alegría Tienes rabia Contra el villano Te ríes con el héroe Te enamoras De la princesa De la heroína De la chica Y yo dije Que genial es generar Este tipo de cosas A la audiencia Que genial es Que es crear Ese tipo de experiencias Que es crear Ese tipo de experiencias Yo quería conectar Con las personas Me gustaba contar historias Me gustaba que la gente Se involucrara En lo que estaba haciendo yo Me gusta crear Me gusta hacer Que las personas Puedan aislarse De su realidad Aunque sean Tres minutos En un video musical Y se olviden Que tienen sus problemas En casa Un problema marital Un problema Un problema de notas Un problema de trabajo Un problema de vida Y se dejan llevar Por la historia Se conmueven Se disfrutan La pasan bien Y saber que tú puedes Lograr hacer eso Generar un mundo Ficticio Para una persona Que está consciente De que es ficción Y aún así Decide él mismo Voluntariamente Meterse en tu mundo Y disfrutarlo Yo creo que no hay Mayor retribución Para un director Que deseo Ok Eso me lleva A otra cosa Este Tus primeros cortos Los primeros cortos De qué trataban De qué trataban Y lo has revisitado Sabes que Normalmente Cuando uno realiza Sus primeros trabajos Audiovisuales Ok Haces Cometes errores Metes la pata Qué sé yo Cualquier cantidad de cosas Y cuando pasan los años Los revisitas Los ves y dices ¿Por qué hice esto? ¿Por qué pasó esto? ¿Cómo se me ocurrió esto? ¿Qué pasa por la cabeza En uno Cuando ve su trabajo O su primer trabajo? O sea Mis primeros cortometrajes Variaban de muchos temas En la gran mayoría Tocaban temas Del surrealismo Me gustaba mucho Explorar cosas atípicas No me gustaba Caer en más de lo mismo No me gustaba Caer en cortos Que normalmente Uno tiende a caer En esos cortos Cuando uno arranca Que es el tema De la sobredosis Que es el tema De los embarazos precoces El tema de violencia Doméstica Y yo quería irme Por otro lado Toqué mucho el tema Del Sino experimental Sí Me tocó O sea Toqué el tema Del cáncer Por ejemplo Yo hice un corto Con sobre helado Sobre un niño Que tiene leucemia Y paralelamente Contamos la historia De un señor Viudo Que al día Que él decide Quitarse la vida Lanzándose por el edificio El niño El niño Que lo está viendo Desde otro balcón Lo interrumpe Con un reflejo De un espejo Y generan O sea Generan una amistad Sin querer queriendo De techo a techo Entonces ambos Se comunican Y ambos Se generan esa amistad De techo a techo Y el señor Evidentemente Le comienza a tener Revalorar su vida Y revalorar La decisión Que iba Había tomado Y comienza A cambiar Su modo De apreciar la vida Gracias a la enseñanza De un niño Que sí tiene Los días contados Eso me parecía Como muy interesante Como un señor Que a pesar que tiene Tercera edad Y está a punto de morirse Quiere quitarse la vida Pero aún tiene Todavía vida por delante Verso la vida De un niño Que tiene Todavía por delante Pero tiene los días Contados por el cáncer Como él enseña Al señor A poder valorar Y querer vivir más Eso es lo que me ha gustado Más de esa historia Me hace pensar ¿A qué edad tenías Cuando hiciste eso? Cuando se te ocurrió Toda esa historia Porque es una historia Bastante elaborada Fácilmente 18, 19 años Quizás O sea Se nota Que eres un contador De historias Porque Incluiste muchos elementos Muchos elementos Y muchos detalles Narrativos Para contar Esa historia Se nota Sí O sea Y además Que era una metáfora De relación con mi abuelo Mi abuelo Había fallecido de cáncer En ese momento determinado Y Yo lo vivía En carne propia Muchas cosas Que se vivieron En ese cortometraje El niño Me relojaba yo Mi abuelo representaba El señor mayor La distancia De los dos edificios Representaba los países La distancia Que nos teníamos Uno del otro Yo estaba en Venezuela Estaba en Portugal Entonces había como Una especie de metáfora Ahí inducida Ahí inducida En el cortometraje Que bueno Me conecté mucho Creo que fue mi manera De desahogar un poco La pérdida de mi abuelo Y lo drené En el guión Fue un guión Que lo escribí En tres noches Llorando Triste Y nada Botando un poco El sentimiento Que no sabía Cómo procesarlo Y lo interpreté De esa manera No, o sea Guau No sabía ese detalle Todo ese trasfondo Traje ese primer Traje ese primer Trabajo tuyo De verdad que no sabía Este Y eso también Te iba a comentar Lo de la narrativa Porque tú eres Un director de detalles Para entrevistarte Para hacer este live Me dediqué a ver Al menos 10 O 12 videos tuyos Ok Que bueno Que bueno Espero que te hayan gustado Y me hayan ganado los peores Sí Y veo No sabría No sabría decirlo Porque el mundo del videoclip Es distinto al mundo del cine Correcto Pero veo que Este En todos tus videos Tu santo diseña Es el movimiento de cámara Siempre estás moviendo la cámara Por alguna u otra Un motivo Que apoya la narrativa Del video Sí Aún Cuando la cámara está Aún cuando la cámara está quieta Supuestamente quieta La cámara está como temblando Algo está pasando Con la cámara Siempre quieres transmitir Con la cámara De una u otra forma Pero ese estilo visual ¿Lo tienes pensado así? ¿O es porque simplemente Instintivamente Lo desarrollaste De esa forma? A mí A mí particularmente Yo detesto La cámara anclada Lo respeto mucho Hay muchos directores Que lo hacen De una manera Sublime Wes Anderson Es un ejemplo de eso El mismo Akira Kurosawa Es un ejemplo de eso Yo la verdad No soy mucho De anclar la cámara A mí me gusta Que la cámara Se sienta En la historia Que tenga Un lenguaje Que nos haga sentir algo Que el movimiento Nos esté introduciendo Sobre una historia Nos hable del personaje Nos hable del ambiente Nos hable de la narrativa A mí me gusta Que la cámara Genere Genere Una emoción De alguna u otra manera Bien sea incertidumbre Bien sea Curiosidad Bien sea amor Bien sea miedo Bien sea tensión A mí me gusta Que la cámara Sea partícipe En lo que estamos Tratando de transmitir A nivel narrativo En la historia Soy una persona Que crecí En una casa productora De un director argentino Que él siempre Tenía la cámara Moviendo constantemente Y me parecía Fascinante eso Creo que la escuela Que tuve de él Me ayudó mucho También a desarrollar Mi propio lenguaje A mí respeto mucho Por ejemplo Pensé que Akira Kurosawa Era un director Que mantenía la cámara Anclada muchas veces Él fue el precursor Del movimiento De casting Por así decirlo De personajes En un frame Gracias a los panning De cámara Y eso me pareció Interesante Cómo él generaba Tres leyes de encuadre Tres leyes de profundidad Con tan solo un panning O tan solo un movimiento Sencillo de cámara Cómo veías El personaje Que venía de un primer punto Primer plano Iba al fondo Y volvía al medio Y ahí estaba jugando Con las tres capas De profundidad De un mismo plano Con tan solo un panning Entonces A mí particular Entonces eso me lleva a pensar Eso me lleva a pensar Que así como eres de detalle Todo lo que vemos En tus videos Previamente lo has planificado En la preproducción Insiste tu storyboard Ya sabes exactamente Más los movimientos De cámara Que vas a querer O a veces En el plato Improvisas Tienes detalles O has tenido O has tenido algún videoclip Y hayas improvisado Las tomas Simplemente por Inspiración en el momento ¿O eres de los que llega Con esto es lo que vamos a hacer? Mira la verdad La verdad yo nunca hago Storyboard para mis videos musicales Siento que Debería hacerlo No voy a decir que no Pero es muy costoso Es una Siento que es un tiempo Y un dinero Que prefiero invertir En otra cosa Dentro de la misma Reproducción de mi video Prefiero gastar El dinero De mi dibujante Y de las horas De dibujo De esa persona En yo darle ese dinero A dirección de arte Y tenga mejores sets El día de la filmación Si no es correcto O incorrecto Sencillamente Es mi manera de trabajar Es tu estilo Es tu estilo Y siento que es Completamente válido Y eso se nota Y eso se nota Lo de la dirección de arte Porque definitivamente Los videos Tienen un toque Todos los videos Tienen un toque Artístico genial Inclusive Me llamó mucho La atención La primera vez Que vi este plano Secuencia en Magdalena Claro En este videoclip ¿Cuánto tiempo Tuvieron ¿Cuánto tiempo Tuvieron para Este ¿Cómo se dice? Ensayar Este Este O este video O sea Realmente Si tú eres una persona Precavida Inteligente Para hacer un plano Secuencia Tienes que tener Por lo menos Un día antes De ensayo Eso es la realidad En su momento Que yo hice En Magdalena Yo era un chamo Mucho más joven Tenía muchas Tenía muchas Más bolas Vamos a decirlo así No tenía Tanta paciencia Y era como Bastante Irreverente Entonces decía Yo lo puedo sacar En un mismo día De rodaje Me sabe Me sabe Yo lo puedo hacer Y claro Yo fui ese día Eso se nota Al final del video Con esa energía Que explotaste Saliendo en pantalla Eso es nota Y bueno Nada Obviamente El error Lo pagué caro Evidentemente No haber ensayado No tener las horas Necesarias Previas Para verlos A nivel ensayo Y error Los errores Que puedo cometer Durante el proceso De filmación Pues fueron acumulándose A lo largo De casi 32 horas De rodaje Una jornada Súper larga Continua El equipo Estaba muy Muy cansado No solamente Por la construcción Y elaboración De los sets Sino también A su vez En la filmación Los artistas Como tal Los artistas Eran los protagonistas Del video Fueron artistas Que viajaron De Colombia Para Venezuela Hacer el video Entonces Se tomó Alrededor de 32 horas De filmación De los cuales De las 32 horas Creo que 15 o 16 horas Fueron las horas prácticas De uso De filmación Y fueron alrededor De 82 tomas Si no me equivoco No me acuerdo muy bien El número ahorita Pero eran como 82 tomas Que hicimos Donde la única Que quedó Fue la número 82 Que es la única toma Que está Que fue la que quedó Y es la del video Que es la que está Que es la que queda Que evidentemente Como tú bien notas Al final Fue tanta la emoción Del set completo Cuando logramos Hacer la toma secuencia Que saltea La toma Centró el equipo O sea Fue una celebración Como si hubiéramos ganado La copa del mundo Me imagino Después de 84 tomas Yo creo que Valía la pena Pegar esos brincos Así frente a cámara Y considero que Que a pesar Que fue una Decisión Mal tomada De no haber tomado Las previsiones Para hacer el ensayo La satisfacción Que me dio Haber hecho Esa toma En ese Tomo 82 Te lo juro Que no hay Creo que he experimentado Pocas veces La satisfacción Que sentí En ese momento La alegría La emoción Recuerdo llorar Abrazando a Maita Y todo el equipo Está llorando Emocionado O sea Era como muy bonito El momento Del rodaje Y respondiendo un poquito A la pregunta Definitivamente En los rodajes Cuando te sale una toma Cuando sales esa toma Que has luchado tanto Porque en la cabeza Del que dirige En la cabeza Del que dirige Está pensando No solamente en la toma Sino en el tiempo Que llevas En la gente En la gente que tiene Que irse En la gente Que está cansada Agotada Y me hace pensar Si tú eres Ese tipo de directores Que se sienten responsables Porque el trabajo Después de todo Un artista va hacia ti Y mira Podemos hacer esto Y tú te sientes responsable De que ese artista De que el Que invierte en ti Invierte en tiempo en ti Salga contento Con lo que tú le vas a producir Con lo que tú vas a firmar Con lo que tú vas a definir Claro Al fin y al cabo Es tu firma Al fin y al cabo Es tu nombre Al final del video Tú tienes que velar No solamente por Por la calidad del proyecto Que va a salir Sino también por Eres el líder del proyecto Eres un líder De un equipo De más de no sé cuántas personas Todos te van a ver a ti Para la toma de decisiones Y tú tienes que velar Por su seguridad Por su estado mental Su estado físico También por el artista Si el artista está agotado Está cansado Se va a ver reflejar en el video Y si el video sale mal Sale vuelto verga Pues evidentemente No te volverá a llamar Así es sencillo Y si la pasa mal ¿Qué fue la anécdota? Que creo que esa fue la anécdota Con Víctor Trija En ese primer video De la trilogía Que vendió hasta su auto Para poder financiar el video ¿No? Sí Es lo que siempre le comento A las personas Correcto O sea Uno tiene que entender Que uno es un proveedor O sea Uno Pero más que uno puede decir Que el video es tuyo Que el video es mío Soy el director Y tal No es tuyo El video no es tuyo Tú eres un proveedor Tú eres una persona Que sencillamente Está siendo contratada Por el artista Para generar una pieza Audiovisual Que a su vez Va a lograr vender O generar O promocionar El tema promocional De ese artista En particular Entonces Uno tiene que entender Que uno tiene que estar Consciente De que estás agarrando El bebé de alguien más Lo estás vistiendo Y lo estás poniendo A caminar A la gente Al mundo Delante del mundo Y muchas veces Uno está tomando La responsabilidad De los sueños De alguien Y tú no sabes Cuánto le costó A esa persona Para poder depositar En tus manos Esa oportunidad De hacer ese video musical En ese caso Cuando Víctor hizo el video Conmigo Alguien dio el carro Y vendió varias Partenencias a él personales Para poder tener dinero Y poder pagar el video Entonces claro Uno puede decir Ah listo Tengo una chama Tengo un proyecto Cobre y saco Y me sabe Mierda qué pasará después No Yo soy una persona Que no pienso de esa manera Yo soy una persona Que pienso Que si esta persona Depositas esa confianza en ti Chamo Tienes en tus manos El futuro de esa persona Y si te sale mal Y no lo tomas a serio Y actúes irresponsablemente Estás perjudicando La vida a alguien Entonces Eso es correcto Yo soy muy consciente De eso Al momento de escribir Y hacer un video musical De alguien Porque estoy viendo Mucho más allá De un proyecto En el presente Estoy pensando en un futuro Estoy pensando en el whole picture Estoy pensando De que a esa persona Le va a ir bien Gracias a mi video Va a crecer Va a tener mejores inversionistas Va a tener más dinero Y me va a volver a llamar Y vamos a tener más trabajo En un futuro Entonces Uno tiene que pensar Lo que estás tomando hoy Estás sembrando Para los futuros frutos Del mañana ¿Si me sigues? Eso es correcto Entonces todo lo que se haga hoy Puede beneficiarte O ser contraproducente A futuro Y eso Me lleva a lo siguiente Nuno Evidentemente es director Es guionista Pero también es productor Si hay mucha gente Que te quiere saludar Si hay mucha gente aquí Que te quiere saludar Cristina Seca Que la saludes Cristina Tono Laurita Kekry David Petel Que la saludes Por favor también Dayana Que la saludes también Aquí tienes Tienes mucha fan No, no Tienes muchas fans Gracias a todos Por estar aquí Tienes mucha fan Quédate conmigo En uno de tus mejores videos Gracias Ale Bueno, gracias en serio Por estar con nosotros En este live Muchísimas gracias Por acompañarnos esta noche Este, mira Entonces Pero tú también Debes ser negociador Porque evidentemente Hay que serlo Te llegan clientes Me llama la atención Dos videoclips en particular ¿No? Uno es la estrategia El video de la estrategia Ok Y cuando yo escucho la canción Por separado Ok No la vinculo directamente Con la historia Que tú cuentas En el videoclip Correct ¿Cómo hacen uno Para venderle A Cali y el Dandy Esta idea De contar esta historia paternal Que cuando me la mostraron Debo admitir Que a mí se me aburrieron los ojos Que bueno Las narrativas paternales No son muy comunes Es correcto Las narrativas paternales No son muy comunes Sí Entonces yo me dije Cuando veo el video Por primera vez Yo digo Ok ¿Cómo convenció uno A los artistas? Porque directamente Como te dije La canción no me suena A una historia paternal De hija y padre Pero tú lo lograste Tú logras que la historia Encaje perfectamente En el tema Eso ya Eso es algo Que tiene que venir de ti Tú bien dices Que uno tiene que ser negociante Y es verdad Uno tiene que ser astuto Al poder vender tus historias Porque muchas veces La idea que tú quieres contar Realmente no es la que tiene La artista en su mente Entonces creo que tienes que Ahí entra un juego Un juego de ajedrez Un juego de estrategia De poder ver Cómo astutamente Tú puedes ofrecerle Al artista Hacerlo ver De que tu idea Realmente es la idea Que más beneficio Le va a traer a él Como artista Y que esa idea Le puede catapultar La canción A otro panorama O a otro nivel Y eso es parte De hablar Conversar Explicarle De dónde viene tu idea Por qué sacaste esta idea Hacia Hacia quién crees tú Que está dirigida Esa idea Y yo cuando Por ejemplo Escuché la canción Automáticamente Sentí un amor Un amor muy puro Un amor muy Muy noble Muy loable Muy sincero Y cuando uno Se puede pensar mucho En ese amor Cuál es el amor Más sagrado Y más puro Que existe Es el amor De padres a hijos Es como que el amor En su pura Y más bella esencia Donde no hay corrupción Donde no está Donde no hay malas intenciones Donde Donde no importa Qué En la vida suceda Siempre Va a ser Intachable Ese amor Entonces Cuando comencé A pensar mucho en eso Me di cuenta Que evidentemente La canción está Direccionada Hacia alguien femenino Por ende Automáticamente Descarté madre Sino decidí hacerlo De padre Hacia la hija Entonces comencé Dije ¿Cómo puedo yo Abordar un tema De un padre A una hija Que no sea común Que no caiga En el mismo nivel De cliché Que siempre Hemos visto Por allí Y lo primero Fue que pensé Como que ¿Qué pasa si de repente Como yo estoy bien diciendo Que el amor más puro Es el del padre A una hija Y tú vas a hacer Lo imposible Por esa hija ¿Qué es? ¿Cuál es ese verdadero Nivel de imposible? ¿Hasta dónde estás dispuesto A llegar tú Por la felicidad De esa persona? Y después pensé En el propio sacrificio ¿Qué tal si sacrificas Tu felicidad Por la felicidad De alguien más? No estás diciendo Que la estás dejando De amar O que la amas menos Es decir Que estoy haciendo El último sacrificio Para que tú Realmente seas feliz Por más que eso Me cueste a mí Mi felicidad Y después pensé El dolor más grande Para un padre Es abandonar una hija ¿Qué pasa En las circunstancias Donde tú puedes Tú tienes que abandonar La hija Pero por su felicidad No la tuya Y ahí comiste El proceso creativo Que estoy generando De dónde parte la idea A dónde la voy llevando Poco a poco Todo lo que te digo Fue un proceso De varios días De ok Esto viene a esto Esto viene a esto Esto viene a esto Sabemos que viene Padre e hija Padre e hija Es amor eterno El amor eterno Tiene que tener Algún fault Tiene que tener Algo incabrentable ¿Qué es lo estás dispuesto A hacer por la felicidad De ella? ¿Cuál es el último sacrificio? ¿Puedes vivir sin ella? Ella ¿Cómo puede vivir ella Sabiendo de que Muy posiblemente Su padre abandonó Pero quizás No tiene la seguridad De hacerlo ¿Dónde está ese padre? El padre lo odia Pero entonces No lo odia por completo Porque entonces Tiene una nueva familia ¿De dónde viene Esta nueva familia? Ok, ¿qué pasa Si de repente El padre Es de bajos recursos No tiene la plata Lo suficiente Para dar la felicidad A ella Y él decide más bien Dar la adopción A una familia Con mayores recursos económicos Para dar la vida Que ella merece En contra de lo que Él desea realmente Que es crecer Verla crecer Junto a él Y claro Como fuera muy chiquita Quizás los recuerdos No son tan frescos Tiene vagos recuerdos De algún padre Que tuvo anteriormente Pero no obstante No lo recuerda Hoy en día En la adolescencia Y por X, Y o Z El padre nunca Ha dejado De estar presente A través de los sitios de papel Entonces Ella nunca sabe Quién es estos regalos Anónimos Todos los días Por X, Y o Z cantidad De tiempo Hasta que llega Evidentemente Este gran momento Que revelan Que coinciden La vida Y colisionan Las dos personas Entonces Toda esta idea Parte también De la premisa De que Yo viví La escena Del padre Que tumban al piso En el cumpleaños Hace mucho tiempo atrás En Portugal Yo vi un señor De muy pocos recursos Económicos Acercarse a una casa Donde estaban Teniendo una celebración A pedir agua y pan Y las personas Se pararon Y sacándolo De la propiedad Lo empujaban Y se cagaban De la risa Alrededor de él Y el señor Se paraba llorando Pidiendo solamente Pan y agua Y a mí Esa escena Me pareció Tan dura Tan dura Que a mí Nunca se me borró Y yo cuando Parto de la premisa Que te acabé de contar Y parto de esta idea Yo comencé a escribir Solo esa secuencia Y en esa secuencia Comencé a escribir El inicio Y la resolución O sea A diferencia de otros Yo no parto De una historia inicial Yo partí del medio Y del medio Comencé a construir Para atrás Y comencé a construir Para adelante Ok Perfecto Ya veo todo el proceso Narrativo Y bueno Realmente Yo soy de los que cree Que todo autor Toda persona Que crea Crea parte De las experiencias Las mejores historias Son las que son Aparte de las experiencias Que uno ha vivido Uno ha contemplado Existido Y uno las incorpora En los proyectos Que uno desarrolla De alguna u otra forma Uno hace que calce En la historia Que uno quiere contar Y lo otro He visto que tus videos También tienen cierta O sea El diseño de producción De tus videos Son bastante elaborados Han venido creciendo Con el paso del tiempo Han venido creciendo Con el paso del tiempo Y me haces preguntarme ¿Cómo O sea ¿Cómo hicieron Para grabar En este video De Chim y Nacho En un barrio de Caracas No recuerdo Era pintar 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 Coordinar Con la gente Y cualquiera Que haya grabado En un sitio Público Sabe que grabar Con extras O con gente Que no se ha extras Es complicado ¿Cómo coordinaste Todo eso? Fue el proceso Más ambicioso Que tuvimos En su momento En Compostela Films Obviamente Para lograr Plasmar El concepto Que tenía Que era Que Chim y Nacho Venía A darle vida Y color a Venezuela En un momento Que estábamos pasando Muy duro En su momento Terminado Y me voy enamorando Yo quería traer Como que si fuera Chim y Nacho Un grupo de personas Que traían color Y vida Y felicidad A esta comunidad Que estaba batida Por la tristeza Y la angustia Y la desesperación Y la ansiedad Que era una metáfora Una vez más De ese pueblo Batido Era Venezuela Como tal Queríamos buscar Una comunidad Que nos diera La bienvenida Que nos resguardaran Que nos diera La seguridad De que íbamos a estar Entre personas nobles En que no íbamos a tener Problemas De violencia Y nada por el estilo Y logramos llegar A una comunidad Maravillosa En Petare Donde es una calle cierna Es una organización Que sube, sube, sube Y desemboca En una calle ciega Gigante En una cancha de basque Y a mí eso Me pareció maravilloso Llegar a ese barrio A esa cancha de basque Me pareció icónica Y yo quiero hacerlo acá Quiero que ellos canten Inclusive en esta cancha de basque Pintar la cancha de basque De Venezuela Y que todo lo que esté alrededor El 360 grados Se ha pintado por nosotros Y darle como a un contexto De color y vida Y concepto A esta comunidad Y que se ira de ejemplo Para futuros proyectos Laborales En diferentes comunas Y diferentes comunidades De Venezuela Y se habló Con cada uno De los propietarios De todas las residencias Que están alrededor De esa cancha de basque Y uno a uno Decían Claro Chilinacho Por favor Claro que sí Claro que sí Todos fueron muy hospitalarios Todos fueron maravillosos Todos abrieron las puertas De sus hogares A cada uno de nosotros Para poder no solamente Permitirnos entrar en sus hogares Sino ofrecernos De un café Un guayoyo Una arepita Un dominó Una salsita Una cosa muy especial La gente estaba encantada La gente estaba encantada Con que ustedes estuviesen allí Encantadísima Realmente fue una de las mejores Experiencias que he tenido Como director En mucho tiempo Me voy enamorando En ese barrio particular Nunca había visto Una comunidad tan bonita Tan unida Tan especial Nos trataron como Como si fuéramos De la familia de ellos Nacho se perdió Como 554 veces Y siempre estaba tomando café En una casa distinta Chino se perdió 54 veces Estaba tomando selfie Con todo el mundo Nos sentimos tan Que uno puede tener Ese prejuicio en la cabeza De que no Vamos a entrar al barrio Nos robaron Nos va a pasar lo peor Y realmente es todo lo contrario Más o menos Fue súper seguro Fue maravilloso Fue maravilloso La gente con cariño Y un don de amor Excepcional Incondicional Tanto que Lo ves Refleado En el video Todos resguardaron Su distancia Y el perímetro De rodaje Y bailaban En los techos En las ventanas En las puertas De las casas Alrededor del perímetro De la cancha De básquet Ayudaron Muchos se prestaron Para pintar Sus techos O para pintar Sus paredes Unos que no estaban Ni siquiera conversados Para tener la pintura Y pintarlo Ellos mismos Voluntariamente Pintaron Sus residencias Para complementar Lo nuestro Fue algo Muy bonito Y muy especial Y realmente Lo que se ha mantenido Hasta ahora Si llegas hoy día Al barrio ya Se mantiene Todo exactamente igual Exactamente Porque creo que Se convirtió En algo icónico Ese barrero En particular Se convirtió En algo icónico Precisamente Por ese video Que creo que Es un video Que superó La barrera De mil millones De vistas Creo Creo que lo vi Ayer Primero creo que Tiene 800 millones De views El que superó Fue el siguiente Que fue en mi cabeza Que si tiene 1300 millones De views Si no me equivoco Ok Sí Y También está Este otro video Que grabaste En una cárcel Que creo que Fue tú Que comentaste En una entrevista Que fue tu experiencia Más estresante Criminal Que llovió Todo lo que podía salir mal Salió mal ese día Sí O sea Una de las peores Rodas que tiene en mi vida Fácilmente ha sido criminal Y Nati Natasha Es una Por la cantidad De desastres Climáticas Que tuvimos ese día Fue Además que La vibra de la locación Ya era muy difícil Era una Prisión Abandonada De mujeres Que había estado Recién Abandonada Hace un mes Y la vibra Era muy pesada O sea Literalmente Cuando nos dieron el tour Yo soy una persona Muy sensible Con ese tipo de cosas Y llego a una habitación Y me sentí mal Y sentía como Que no podía respirar Me sentía pesado Y yo le preguntaba Al guardia Como que ¿Qué sucedió aquí? Y me dijo Bueno nada Aquí mataron a apuñaladas Una mujer Hace una semana Y que Tipo normal Pues Y se siente Energéticamente Se siente eso Entonces Ese día Nos cayó Un palo de agua Durísimo Durísimo Pero fue una tormenta Eléctrica Se fue en Puerto Rico ¿No? Fue por Puerto Rico Y bueno Los camiones En la entrada Se quedaban enlodados Entonces tenemos que Traer los equipos Bajo la lluvia Tenemos que tener Paraguas Carpas Todo eso Fue muy cuesta arriba Fue muy cuesta arriba Era un rodaje Que tenía que durar 14 horas Y pasó a ser 26 Una cosa así Una cosa muy ruda ¿Verdad? Pero Son esos rodajes Que yo llegué a la casa En su caso Bueno En Puerto Rico En el hotel Me senté Y empecé a llorar Y dije Bro Yo creo que No sirvo para esta vaina Porque eran mis primeros videos Que yo estaba como Tocando puertas internacionalmente Yo venía De un buen ritmo laboral En Venezuela Rodaba en Venezuela Cómodamente Era mi país Era mi gente Era mi crew Y yo necesitaba diversificarme Yo necesitaba salir de Venezuela Y darme a valer Como director En otros países Y tener la misma Es lo más normal Es lo más normal Cuando quieres crecer Sí, sí Es lo más complicado Porque dar ese paso Siempre es rudo Afuera nadie te conoce No saben cómo es tu estilo Es un crew nuevo Un crew que tienes que Ganarte de nuevo La confianza El respeto La comunicación Entonces Entró en este proyecto De criminal Mi primer rodaje En Puerto Rico Con un artista De renombre Que era Azul En la tienda Que estaba arrancando Pero estaba trabajando Con Pina Rafi Pina Que es el manager De Yankee Que a su vez Es el manager De la tienda Si yo quería hacer Un buen video Nati Quizás para ganarme En algún momento A la de Yankee Tenía que salir todo bien Entonces claro Todo salió desastroso Llego al hotel Y frustrado Yo le digo Bro Quizás no sirvo Para esto Quizás no hago Quizás soy un director Venezolano Y ya está Quizás yo merezco Solamente estar en Venezuela Y me va bien en Venezuela Y ya está Y era muy frustrante Asimilar esa decisión En mi cabeza Eso es muy importante Eso es muy importante Lo que estás diciendo Porque todo creativo Llega a un punto Donde puede Puede sentirse frustrado Por las circunstancias Las circunstancias Que lo rodean Y siente que son Las circunstancias Las que gobiernan Su proyecto Cuando creo Que es más bien Es la actitud Del creativo Hacia las circunstancias Lo que le dan forma Al proyecto ¿No? Sí O sea O sea No te voy a caer a muela Pues evidentemente Cuando te salen las cosas mal Tú no piensas En ningún outcome O sea tú piensas Que te salenía Tú lo piensas En retrospectiva Todo esto se piensa En retrospectiva Y claro Y comienzas a ver El proceso natural De las cosas Y llega un punto determinado Cuando ya miras Un poco hacia atrás Con la mente más fría Y más tranquila Y te das cuenta Que evidentemente Las cosas pasan Porque pasan Por una razón específica Este video Que resultó ser El peor rodaje de mi vida Pasó a ser Mi video más visto En el mundo entero Tiene alrededor De casi Dos mil millones De reproducciones Creo si no me equivoco Tiene como dos billones Y pico Está en la lista De los diez videos Más vistas En la historia De YouTube Entonces Es irónico Cómo tú logras ver Que un proyecto Tan complicado Hoy día Te da una recompensa Mediática Sobrenatural Entonces Creo que todo Es la perspectiva En que tú decías Ver las cosas Quizás no queden Como tú tienes En tu mente Pero no quiere decir Que el resultado Vayan a ser distinto A más de lo que tú quieras O superan Esa expectativa De lo que tú quieras En tu cabeza Entonces Y fíjate Ozuna Tienes tu video Tienes tu video De mayor reproducción Que siguelo bailando ¿No? No El video que tengo De Ozuna Si no me equivoco Ozuna como tal Creo yo Que es vaina loca O se preparó Es uno de esos dos videos Que el que más views tengo Siguelo bailando Tiene 900 millones de views Aún no he llegado A los mil millones Pero quiero llegar pronto Porque para mí Ese video es muy especial De hecho Te iba a comentar Entonces discúlpame El consejito Que acabo de tener Pero tú mencionaste En una entrevista No te preocupes Este ¿Cómo se dice? Pero tú comentaste En una entrevista Porque me dio Como veo Aquí en ese video Todo está como muy Este Improvisado O sea No me parece que Todo lo que muestras En ese video Está siendo como Es real Todo lo que Está pasando Allí en las calles Me llamó la atención Esto de grabar En Shibuya Esta gran pantalla Con el fondo De la gran pantalla Y mencionas Que tenías 30 segundos Para grabar Por un tema Con los policías ¿Cómo era la permiso Que había para grabar? Porque no había permiso O sea Nosotros fuimos Ya cinco panas Cinco panas Un disfraz de un oso Osuna Y sus tres panas Y en dos van Nos movíamos En diferentes puntos De toque a robar Éramos a robar tiros de cámara No había permiso No había tiempo No había dinero Todo fue muy improvisado Y fue tal cual Como se lo planteé Yo nunca le fui Nunca le mentí Fui muy transparente Le dije Para lograr sacar esto Que queremos hacer en Japón Que yo también lo quiero hacer Estamos que tener comprometidos Tú y yo De que esto va a ser Va a ser la dinámica Va a ser distinta A todo lo que hemos hecho Interiormente Yo puedo evaluar ¿Qué puntos quiero? Ir a ver los puntos Antes de rodar Saber dónde nos vamos a parar Dónde se paran los carros Dónde nos bajamos Dónde empezamos a grabar E irnos Porque quien llega la policía Nos puede llevar presos Afortunadamente el japonés Es muy correcto El japonés no te lleva preso De una Habla contigo primero Te hace entender De que estás haciendo las cosas mal Te dan una advertencia Para irte Y si no la acatas Te meten preso Entonces yo Siendo latinoamericano Cosa que está muy mal De mi parte decirlo Abusé de ese respeto Asiático Y quise yo Mientras estaba grabando Ciertos planos Mi productor Hablaba con los policías japoneses Tratando de hacerlos entender Que no lo entendían a él Para ganar tiempo Seguí grabando Y cuando ya teníamos Lo que teníamos que grabar Le decíamos Verga disculpe No sabíamos Nos vamos Siguiente locación Y así Siguiente locación Hicimos como por 15 16 lugares de Tokio Por dos días de rodaje En ese espacio en particular Que es una esquina Súper concurrida El Shibuya No teníamos luces tampoco Entonces no podíamos Iluminar bien a Osuna Entonces cuando veo Que en una esquina Hay una farmacia Con una tienda Electrodoméstica O algo así Tenía una valla De publicidad muy grande Blanca Que decía Entre, compra aquí Y qué sé yo Y yo dije Brother Esta es nuestra luz Si te paras acá Esa es la luz Que le llega a él Y tenemos Shibuya de fondo Y claro Grabamos ahí Por 35 segundos 30 segundos Y automáticamente La seguridad del edificio Salió a hablar No lo pudimos extraer Como por 5 segundos más Pero cuando Levantaron el radio Y comenzaron a decir Y de brother Vámonos ya Y fue cuando Bueno Pero eso también Habla de la creatividad Que tienes Al momento de Abordar un tema O sea abordar Ok Cómo lo voy a hacer Qué es lo que tengo a mano Y de hecho Así mucha gente inicia Mira Tengo a la mano Esto Qué puedo hacer Con esto Es que Yo creo que Para ser director Más allá de querer Tener los juguetes A disposición Y poder tener Todas las herramientas Necesarias Para que te quede El mejor video posible Tú tienes que Pelar bola Tú tienes que Comer mierda Tú tienes que Saber ser recursivo Para que cuando Lleguen momentos Donde quizás tengan Todos los juguetes Tengas también Ese privilegio De conocimiento De dónde Tú partiste Cuando no tenías nada Y que esos Conocimientos Los puedas poner En práctica Para que tú Pienes que Aún mejor Al fin y al cabo Y lo digo siempre Universidad de la calle Que tú tienes que tener Brother Te dan muchas herramientas Versus a personas Que no la tuvieron O sea Yo tengo muchos colegas Que no tuvieron La comedera de cable Que yo tuve Y yo estoy tomando Esos conocimientos A mi ventaja A mi beneficio A mi favor Para lograr Hacer mejores piezas Que quizás ellos Pudieron haberlo logrado O sea Yo siento que más bien Hay que ser Inteligente Hay que ser Vivo En ese aspecto Sin joder a nadie Sin perjudicar a nadie Sin pisar a nadie En tu camino Sino sencillamente Ver cómo tú puedes Aprovechar lo que tienes A tu entorno Y sacarlo Aprovecho para tu beneficio En este caso Yo lo vi como que Japón era Mi lugar de juego Era mi parte público O sea Yo tenía una cámara Un oso Y tenía todos estos lugares Maravillosos en Tokio Donde la ley indicaba De que si tienes Un equipo mínimo De siete personas Y no reposabas Tripod en piso Tú puedes grabar Como un proyecto estudiantil Y como yo soy astuto También Porque también No pensé de esa manera En Japón Tú vistas a una persona De oso Nadie va a ponerse bravo Contigo Porque todo el mundo Ama los muñecos allá Oso Todo el mundo Que se nota Que se nota La gente se acercaba Al oso Y lo va a abrazar Y lo van a bailar con él Entonces claro La gente no sabe Que es un video musical Porque no hay ningún artista Al lado de él cantando Sino sencillamente Un oso bailando Con una música de fondo La gente puede pensar Que esa mierda Es un noticiero Es un lugar de noticias Un programa Una cápsula Para un programa de niños O sea La gente puede pensar Cualquier cosa Los problemas nos metemos Cuando de repente El fondo Tiene un permiso legal Que en este caso Puede ser una estructura Una arquitectura Un diseño Una obra Ahí te puedes meter En problemas Pero Eso me llama la atención Cuando sale el video Hablando en términos Estrictamente legales Cuando sale el video No llamaron a la productora Al representante de Ozuna Mira Ustedes grabaron este video Las autoridades de Japón Quieren hablar con ustedes Hay tantos 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 videos Hechos con la misma dinámica Que tuvimos nosotros Que para mí Esa gente Debe tener 150 mil videos Con tomas robadas De Tokio ¿Qué vas a hacer? Ya estamos Del otro lado del continente Es un video reggaetón De un artista de Puerto Rico O sea El gobierno Nos pone como que Le va a hacer tan a mierda Todo Que es como que Ya se fueron del país Si estuvieran aquí En el país Ya se fueron Pero ese gente Ya está en otro lado Ya salió el video Ya está Ya se fue Y una pregunta Poniéndonos un poquito Más técnicos Aprovecho Te pregunto En la sala de edición Porque es una pregunta Que me han hecho a mí Te la hago a ti Nuno Cuando tiene que editar O con su editor Su montador ¿Cómo hacen uno Para cortar? ¿Dónde deciden uno Cortar los videos? ¿Cómo cortan uno? Porque yo siempre respondo Que eso es Sentándose Y sintiendo el video No sé si tú tienes Otra forma de trabajo O sea La realidad La realidad es que La misma canción Te lo va a dictar Yo soy de las personas Que digo que El tema Te habla O sea Y es la realidad Tú escuchas la canción Y tú puedes cerrarlo Y tú puedes decir Ok Aquí va un corte Aquí va un corte Aquí va un corte Te lo dice Es un tema Es un tema De que yo O sea Yo tengo una filosofía De trabajo Que se le he impartido A todos mis editores Que es una regla básica Yo Sincronizo Todas las performances Que yo ruedo Con mi timeline De música abajo Selecciono Lo que me gusta Y lo demás Lo descarto O sea Yo pongo un timeline La toma Y comienzo a picar ¿Nunca has sentido Que te falta material? Siempre En la sala de edición Tú siempre vas a sentir Que te falta material Eso es mentira Que alguna no Y estoy satisfecho Tengo todo lo que yo quería Eso es paja Ni siquiera que una Plano secuencia Aún así piensas Que quisiste hacer más tomas Eso es así 84 para ser exactos Sí Tengo todo el performance Edito, edito Corto, corto, corto Descarto todo lo que no me gusta Vuelvo a montar Y voy montando Todas las veces Que yo voy Haciendo performances Son 20 líneas Son 30 líneas 30 líneas Pero boto todo lo que no me gusta Si me sirven solamente Dos segundos Eso es el segundo que se queda Si no me sirve Un minuto entero Lamentablemente Un minuto para el carajo Cuando tengas todo Todo eso Yo después comienzo A editar Solamente con performance No he metido historias Solamente con performance Y mi manera de decirle a la persona Es dame exactamente Un video Donde no me cuentes historias Sino que viva Completamente puro performance Una vez que tengas Todo el performance Comienzas a comparar Bueno, esta toma me gusta Esta toma me gusta Esta me gusta Esto no me gusta Y comienzas a ver Y de repente coincides Seis tomas en un momento Tienes que elegir Cuál de esos seis tomas Es la mejor para ese momento De repente guardas una Y de repente te puede servir Para más adelante Si es un coro Y se repite Pues quién te va a decir Que ese coro no lo cantó acá Y comienzas a mover Todas tus fichas Para que después Aterrices todo En un solo chorizo Y que digas Ok, esto es el video Solamente performance Una vez que tengas eso Ya filtrado Que es el verdadero lomito Y que el video Puede salir así Es un video puro performance Y esto es netamente Lo sólido que tú tienes Yo aplico la ley Del segundo piso Es decir Todo lo que yo considero Que tiene que estar a juro En el video Lo subo al segundo piso Y lo que no es tan sólido Es más débil Lo mantengo abajo Cuando tú haces todo eso En el timeline Te darás cuenta Que van a dejar huecos Va a haber cosas Que se sientan Que tienen que quedar Pero van a haber varios huecos Y en esos huecos Tú metes la historia Ese es mi truco Exacto Una vez que tú metes la historia Yo después tú Lo que haces Es cerrar los ojos Y darte cuenta De decir Ok, narrativamente Por ejemplo Vamos a decir en este caso Victoria Que tú lo dijiste amanecer Sabemos que amanecer es Él tirando con la chica Él corriéndose a la iglesia Para él la mente Se ve ella llegando al altar Y después Él sale corriendo a la iglesia Y después descubre Que él no es el novio Entonces Son cinco momentos Que tú tienes que contar Narrativamente A lo largo de tu timeline Tú con tu música Cierra los ojos Y tú tienes que escuchar Y decir Ok, pongo play Ya sé que de aquí a aquí Esta es la parte de Ellos haciendo el amor De aquí a aquí Sé que esta es la parte de Ella entrando a la iglesia Sé que de aquí a aquí Es la parte donde Se descubre que él tiene que Salir corriendo para la iglesia De aquí a aquí Es cuando él llega a la iglesia Y de aquí a aquí Es que al final Cuando descubres que Él no es el novio Y tú lo marcaste Ya cuando tú lo marcaste Abres los ojos Y ves las marcas hechas En tu timeline Es sencillamente Jugar a jedrez Es ver cómo puedo O tetris Como tú lo quieras ver Y ver cómo tú puedes Empalmar Lo que tú ya hiciste Con el ejercicio Que te acabé de contar Y con estas marcas Y vas a ver cómo Poco a poco Agarra forma el video De una manera que Al final se convierta En tu timeline final Ok Nuno mira Yo quiero aprovechar El tiempo contigo Porque se nos va a acabar La hora Casi la hora ha pasado Para mí ha pasado Súper rápido la hora Chola Entonces No sé si tengas tiempo Para responder Unas cuantas preguntas más Para Es más Vamos a hacerlo de esta manera Yo a medida que Tú me haces una pregunta Respondo rápido Sin divagar Dale pues Para que Porque nos quedan Fíjate Nos quedan justamente 6 o 7 minutos Así que Voy para allá Preguntas que he visto Preguntas que he visto Tus directores favoritos Directores que tú consideras Que la gente Debería ver su película Mira Yo soy fanático Del tiro de cámara De Stanley Kubrick Me encanta la narrativa De Christopher Nolan Soy comercial Como Steven Spielberg Me encanta La dirección de actores Y movimiento de cámara De Akira Kurosawa Y me fascinan Las escenas de acción De John Who Y si meto una de ñapa Puedo decir que Te arreglar Me fascina Cómo él trabaja El surrealismo Ok También tú has admitido Que eres jugador De videojuegos Dime Tres sagas De videojuegos Que te gustaría llevar Así sea A una cinemática O a una película O a serie Mi sueño frustrado Es hacer una película De Zelda Que eso tenga Algún Algún En mi cabeza Eso va a suceder En algún momento Lo tengo que seguir Dos Amaría Volver Tienes que convencer Nintendo Y son duros Que son durísimos Me gustaría hacer Una verdadera adaptación De Resident Evil Y basarme en el 2 Que creo que es mi favorito O en el 1 Y me encantaría Hacer En verdad Una adaptación Que la gente no lo crea De Pokémon Pero como los juegos Originales Tipo Red, Green, Blue Creo que Esa saga me encanta Ok Plano del que te sientas Más orgulloso O toma Excluyendo lo de Magdalena Porque Creo que es el plano Ok Wow Está complicado Pero puedo decir Que creo que es mi plano Más orgulloso Yo puedo decir Que puede ser El plano Que están Los dos Comiendo En una flor Que es blanco y negro Que también lo rodé En Tokio Están los dos A contraluz Comiendo Por primera vez El chico y la chica En esta casa En esta casa Rural Japonesa Creo que es uno De mis planos Que me he sentido Más orgulloso Como director Ok 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 Entonces eso me lleva A otra De la mano Con tus directores favoritos Nómbrame tus películas favoritas Garden State Fue la película Con la que yo tomé La decisión Esa misma noche Dije voy a ser director Garden of the Galaxy 1 Sigue para mí Siendo la mejor película Que he visto en mi vida Porque representa Todo lo que soy yo Y creo que es una película Que a mí me hubiera matado Hacer En su momento terminado Porque juega con la ciencia ficción Juega con el humor Juega con los héroes Tiene una historia familiar Rota Creo que reúne mucho Mucho de lo que soy yo Como ser humano Y como cineasta Me gusta mucho Inception Me gusta mucho Interestaylar Bueno es que Hay tantas películas Que uno puede nombrar Que uno puede quedarse Aquí pegado toda la noche Pero Sí Y siempre se te va a quedar Una afuera Siempre Siempre se te va a quedar Una afuera Cuando vuelves a ver Las preguntas Dices Coño Esa película No me gusta tanto Me gusta más esta O sea Es así Creo que la mejor experiencia Que tiene en el cine En mi vida Fue Endgame Por más que una película nueva Una película de superhéroes Por más que Scorsese Dice que la película de superhéroes Es una mierda Y que todo el mundo dice Ay yo soy cineasta Y me gusta la película de Kubrick Yo voy a ser sincera Me gustó Fue Endgame Y vi la película de Endgame Y nunca había llorado Ni lío ni gritado Es que no hay problema O sea Realmente lo que pasa Es que uno entiende Que el entorno El entorno de cine Del mundo audiovisual A veces es muy elitesco Y no le gusta admitir Que simplemente Hay películas comerciales Que son buenas Y ya Y ya Y no Y más allá de eso Es como que Lamentablemente vivimos En un mundo de prejuicios Y que la gente Le da vergüenza De decir Si le gusta o no Le gusta una película de Marvel Y que le puedan preguntar ¿Cuál es su película favorita? Y le da vergüenza Diciendo la película Ciudadano Kane Bueno weón Si te gusta Ciudadano Kane Maravilloso por ti Pero a mí me encanta De Endgame Y ya está Para ti es súper valioso Para ti Como también lo es para mí ¿Sabes? Sí, exactamente Bueno, no Te agradezco Te agradezco Por haber salido Esta entrevista Todos los chicos De Perdido Fil Van a estar encantados Todos me están diciendo Que guarde Que guarde el like Que guarde el like Que guarde el like Este De verdad Muchas gracias Esperamos Esperamos que bueno Después de la cuarentena Se te den mejores proyectos Que me imagino Que ya están Están parados Por el tema de la cuarentena Pero que después de la cuarentena Sígueme adelante Y deseo particularmente Vete en cine Quiero verte en cine Bueno, vamos para ahí De verdad que quiero verte Quiero ver ese nombre ahí Dirigido Y dirigido Y escrito por Nuno López Y creo que A todos A todo A todo el que haya hecho Cine alguna vez Eso de ver su nombre Escrito allí En la pantalla De cine Creo que no hay sensación Igual Entonces bueno Los mejores deseos Nuno A todos los que A todos los que Nos sintonizaron No se pierdan El próximo like Que tenemos De guión Este día miércoles Y nos vemos Muchas gracias Nuno Feliz noche Hasta luego Chao Hasta luego